Se llama Reinier Jesús, brasileño, tiene 18 años, es un centrocampista ofensivo, viene de clasificar a la selección brasileña para los Juegos Olímpicos de Tokio y es una de las estrellas emergentes del fútbol mundial. Reinier, bienvenido a tu casa. ¿Qué significa para ti ser presentado como jugador del Real Madrid, con la camiseta del Real Madrid? Tengo una palabra que se asimila con el Real Madrid. Es el mayor, el mayor del mundo, el mejor equipo del mundo, el equipo que yo torco. Y como dije ya, es un sueño, un sueño realizado, un sueño de mi padre, de mi mamá y de mi hermana. Y estoy emocionado con esta oportunidad, con esta confianza toda. Y como dije, es un sueño realizado. Soy muy grato por todo, a Dios y a todos. Reinier, ¿se cumple ese sueño del que hablas, el estar aquí, ser jugador del Real Madrid con lo que soñabas, o el sueño continúa a partir de ahora? Fue bastante difícil llegar hasta aquí, muchas luchas, treinos. Y el sueño continúa, con mucho trabajo, dedicación, siempre escuchando a los más velos, como yo digo, los ejemplos. Y yo procuro escuchar bastante a las personas más velas, a las personas que ya están a bastante tiempo en el club. Y fico, como dije, muy feliz por la oportunidad y con todo lo que está sucediendo en mi vida. Reinier, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando ves las 13 Copas de Europa juntas? La historia, ¿no? La historia del fútbol mundial, la grandiosidad que tiene este club por el escenario del mundo. Y es una honra, es una honra estar aquí, poder ser jugador del Real Madrid. Es un sueño realizado y eso todo fue con mucha lucha y una felicidad inmensa. Ahora, ¿cómo le contarías a los madridistas qué es lo que mejor te define dentro del campo? ¿Has podido hablar con Rodrigo Rodríguez, Marcelo, Casemiro, Vinícius, Rodrigo o Militao? ¿Qué te han contado todos ellos de Real Madrid? Son grandes personas, ¿no? Grandes jugadores también. Y hoy pude encontrar Rodrigo, me mostró todo para mí en el club. Fiquei muy feliz con la recepción de él. En el pasado, Casemiro, Marcelo, Rodrigo, Vinícius, Militao, una recepción diferente. Muy agradable de verse con mi familia también, un cariño. Y fue una felicidad verlos y saber que ellos están ayudando a nosotros. Reynier, ¿de dónde te viene la pasión por el Real Madrid? Desde pequeño, ¿no? Una de las grandes leyendas del club, una de las grandes leyendas del Real Madrid. ¿Impresiona? ¿Ilusiona? Sí, sí, me siento muy ilusionado de tenerlo como míster. Tengo certeza que voy a aprender mucho con él. Es una gran persona, por lo poco que he hablado con él. Es una gran persona, un gran entrenador. Y sé que tengo certeza que él me va a ayudar bastante como jugador y como persona. Te hemos visto muy emocionado, tanto a ti como a tu familia, y con lágrimas en los ojos. ¿Qué sacrificios habéis hecho tanto tú como tu familia, que te acompaña aquí en Madrid, para poder llegar a donde estás hoy, para poder llegar al Real Madrid? Cuando pequeño, dejé mi mamá y mi mamá para intentar la vida de jugador de fútbol en el Rio de Janeiro. Era de Brasília, una ciudad que es muy cerca del río. Dejé ellos y fuimos a intentar la suerte en el Rio de Janeiro. Fue muy difícil eso, estar muy cerca de mi mamá, de mi mamá, de otros familiares, de mi avó. Y fue bastante difícil, después de dos años ellos me encontraron y todo fue más fácil. Ella me ayudando siempre, en la escuela, me dando bastante ayuda en todo. Y fiquei bastante feliz con esta vinda y fue una dificultad que yo pasé bastante, porque mi mamá gusta de cozinhar, gusta de cuidar de mí y yo no tenía ella. Pero gracias a Dios, me dio todo bien y llegué aquí con mucha lucha, con mucho trabajo. Y tengo certeza que gracias a él, estar aquí en Madrid es un sueño, es mío y Dios. Inier, ahora te voy a pedir que mires a esta cámara, que es la tuya. Detrás de ella, millones de madridistas que están deseando verte triunfar con la camiseta de Real Madrid. Y que en un momento tan especial como este, les mandes un mensaje. Hola, torcedor madridista, estoy aquí, de corazón abierto, muy feliz con esta oportunidad. Tengo certeza que voy a dar mi mejor, jugar el fútbol que sé, alegre, hacer muchos goles, assistencia, que es lo que me gusta y es lo que la torcida gusta de ver. Voy a dar la vida por Madrid, es un sueño realizado y sé que voy a realizar mi sueño poco a poco. Hola, Madrid. ¡Gracias! Chau. 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 Gracias por ver el video.